2024 es un año electoral, tanto en México como en Estados Unidos, cuya relación es tan estrecha que ambos son el principal socio y aliado del otro. De este lado escucharemos a los candidatos hacer propuestas para, supuestamente, mejorar las condiciones de vida de los mexicanos, mientras que del otro lado también escucharemos cómo nombran a nuestro país, una y otra vez, con intenciones no tan positivas, lo que significa que, aun cuando no tenemos elección en cuanto a quién será el próximo presidente de los Estados Unidos, es una cuestión que termina afectándonos sí o sí al ser vecinos y depender económicamente de ellos en más de un 80%. A pesar de que en los Estados Unidos hay partidos políticos de todo tipo, incluso uno comunista, la pelea histórica se da entre dos grandes grupos, los demócratas, que ocupan actualmente la presidencia con Joe Biden, y los republicanos, que todo indica que serán encabezados por Donald Trump. Buscando hacer proselitismo, los republicanos han tomado a México como consigna para ser electos, ya sea que van a mandar soldados para acá, ya sea que van a levantar un muro y lo vamos a pagar, ya sea que van a imponer aranceles económicos en una economía supuestamente libre. El punto es que, de una u otra forma, siempre terminamos formando parte de la campaña de los republicanos, por lo que, en el subconsciente colectivo de los mexicanos, lo mejor que nos puede pasar es que sigan ganando los demócratas, quienes son aparentemente nuestros aliados o al menos una mejor opción que su contraparte. Pero, ¿esta premisa es cierta? ¿O las apariencias son engañosas? Empecemos con una de las eternas heridas de México, la pérdida del 55% del territorio nacional a manos de los Estados Unidos, y por el cual recibimos 15 millones de pesos. El conflicto fue provocado por la ambición de Washington de extenderse hacia el oeste, de la mano de James Polk, quien en su momento fuera presidente estadounidense por parte del Partido Demócrata. Fueron ellos quienes iniciaron y fomentaron el conflicto que partió a México a la mitad, y que, aún hasta el día de hoy, casi 200 años después, todavía no puede sanar. Años después, los Estados Unidos volvieron a presionar a México para que les entregaran más territorio. Esta vez, el norte de Sonora y partes de Chihuahua, conocido como La Mesilla. Usando intimidación militar y económica, lograron hacerse de casi 77 mil kilómetros cuadrados, volviendo a cercenar al país, y, una vez más, fue el Partido Demócrata quien se encontraba en la Casa Blanca en ese momento. Durante la Gran Depresión de los Estados Unidos, su economía sufrió una contracción importante y severa, que desencadenó el desempleo, conduciendo a la disminución de la demanda de trabajadores mexicanos en aquel país, incrementando a la vez la hostilidad hacia los paisanos, y aumentando la presión en ellos para promover que volvieran a México. En ese momento, 1929, el presidente estadounidense era el olvidable Ebert Hoover, en cuyo honor recibe su nombre la presa Hoover, entre Arizona y Nevada. Bueno, este personaje del Partido Republicano llevó a cabo medidas migratorias estrictas, de tal forma que, entre 1929 y 1935, más de 415 mil mexicanos fueron deportados de Estados Unidos, incluyendo a muchos ciudadanos estadounidenses que tenían ascendencia mexicana, política que continuó durante los primeros años de la presidencia de Franklin Roosevelt, del Partido Demócrata. No obstante, este elevadísimo número de deportados para la época disminuyó considerablemente gracias a los programas de recuperación económica, impulsados por el propio Roosevelt, en el que fuera conocido como el New Deal. En defensa de Roosevelt, años después, una vez que Estados Unidos ingresó a la Segunda Guerra Mundial y se quedaron sin suficiente mano de obra para alimentar su industria, fue él quien firmó un acuerdo diplomático con México, que permitió que miles de mexicanos ingresaran a los Estados Unidos a trabajar, dando inicio al programa bracero. Unos 72 mil braceros ingresaron a los Estados Unidos, mejorando la calidad de vida de miles de familias. Aún cuando la guerra afortunadamente terminó para 1945, el programa bracero siguió adelante varios años más, hasta 1964, cuando tanto México como los Estados Unidos acordaron darle fin debido a las constantes quejas de abuso a los derechos humanos de los patrones hacia sus trabajadores, que para entonces se estimaban en 125 mil, coincidiendo también con la mecanización de la agricultura. Uno de los tratados más importantes de la historia mexicana ha sido sin duda el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que fue impulsado y firmado por el entonces presidente republicano George Bush. El tratado hizo a México más competitivo y le permitió hacerle frente a Japón y a la Unión Europea en cuanto a industrialización, aunque también es cierto que aumentó la pobreza en México, destruyó miles de negocios que quedaron obsoletos y nos hizo más dependientes a las barras y las estrellas, mientras que en ese país se rumoraba que muchos puestos de trabajo irían a parar a México. Si el tratado fue positivo o no, dependerá de la persona a la que le preguntes, pero sus efectos fueron más positivos que negativos. Bill Clinton, sucesor de Bush padre, fue responsable de crear acuerdos paralelos al tratado, que modificaron varios de los puntos iniciales, a fin de ofrecerle garantías al trabajador estadounidense de que no se verían afectados por la mano de obra barata mexicana. Fue este presidente demócrata, por cierto, quien inició la construcción del polémico Muro Fronterizo en 1994, a través de las operaciones Guardián en California y Río Grande en Texas. Ese mismo año se lanzó la Proposición 187, que proponía negarle a los inmigrantes indocumentados servicios sociales, servicios médicos y educación pública. Proposición presentada por el republicano Dick Monjoy, a través de la iniciativa Save Our State o Salvemos Nuestro Estado, que finalmente fue revocada por una corte federal. Eso sí, esta proposición hizo historia y muchos votantes californianos de origen mexicano, a la vez que varias minorías raciales se alejaron definitivamente del partido republicano. Por cierto, es Barack Obama, demócrata y premio Nobel de la Paz, quien ha deportado a más mexicanos en la historia de los Estados Unidos, con casi 3 millones, con lo que las comunidades latinas en Estados Unidos lo apodaron el deportador en jefe. Trump y Biden se enfrentarán en 2024 para ver quién ganará la presidencia. Y aunque Trump ya se ensañó con México, Biden hace lo propio solo que con China, Rusia y otros países lejanos, tratando con respeto al que es hasta ahora su mayor socio comercial. Podemos suponer que los presidentes estadounidenses toman sus decisiones de acuerdo con los intereses del momento en su país y somos nosotros quienes deciden si aquello nos perjudica o no. Y tiene lógica, ya que buscan lo mejor para los estadounidenses, no para los demás. No obstante, deberían buscar sobre todas las cosas el beneficio mutuo entre naciones, un ganar-ganar y abandonar esta idea de solo para nosotros, digna de su colorario de 200 años, América para los estadounidenses, algo que parece imposible que ocurra para nuestro infortunio. ¿Qué piensas al respecto? Para mi Watchers, yo soy Snoot y Aaron, y tenemos una cita todos los martes, jueves y domingos a las 8 pm en este canal. Así que no lo olvides, suscríbete y activa la campanita. En esta sección donde pocos llegan, encontrarás todas las fuentes, créditos y referencias, por si gustas checar alguno. ¿Qué historia quieres que te cuente ahora? ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!